Hola a todos soy Wiki y estamos de nuevo en Happy Wheels Vamos a ver chicos que podemos hacer hoy por aquí Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos dadle like y si tienes mucho apoyo seguid subiendo estos vídeos Así que nada chicos vamos a ver que mapas Hacemos hoy, vamos con ello chicos Vale, estamos en el primer mapa, me dejé elegir el personaje y siempre que me deja elegir el personaje Yo me pido siempre al abuelete con su Gracias 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 Ojo porque igual se voy haciendo Mira que se quede con el niño Hostia Dios mio tu Vale Voy sin piernas Sin Sin el ese Estoy vivo Eso cuenta con victoria Eso cuenta con victoria porque es el vivo Se acabo Ahí se queda Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si queréis más Votad like, favoritos Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós Un saludo Si